Música Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Tus ojos me quieran Con gran indiferencia Tus ojos me quieran Te vi sin que me vieras Te abren y me olvidas Te vi sin que me vieras Te ahogó dentro de mí Ay, pues me duele Me duele Pasar la vida Saber Que me olvidaste Pensar Que mi despeño Me gusta Yo vivir Y sin embargo Sigue En la bendiferencia Y en cien años Y en años Y en años Quien sufrir Guitarra Guitarra Ronda Me duele Hasta la vida Saber Que me olvide Infelar que en mi desprecia hay que sacar yo de ti si el largo sigo un milagro de la vida hicimos cien años Y en años Comienzo en ti Invitamos nuevamente a la talentosísima La única, la genial Mariana, ma...